Todos los recuerdos de mi habitación Están escondidos al fondo de la estación Todos los momentos que pasé Leyendo cuentos están solo Tampoco te doy yo Siempre he dedicado a lo yo Si nos vemos duros De tu nombre es mi futuro En casa decide Que van a meter un huésped Porque iré en tu cama Viviré en tu habitación Todos los recuerdos de mi habitación Están escondidos al fondo de la estación Todos los momentos que pasé Están escondidos al fondo de la estación 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 Sí, 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 sí. Todos los recuerdos de mi habitación Están escondidos al fondo Todos los recuerdos de mi habitación Están escondidos al fondo de la estación Están escondidos al fondo de mi habitación ¡Suscríbete al canal!